Es solo mi novia Muy pronto te lo voy a demostrar Tengo ansias Detelando amor Y así Latte mucho mi corazón Y así Pero siempre tu me acusas de ser bien celosa Cuando vienes en la noche estoy acostada Vienes tu con esta ropa oye bien amada Vengo y tu me aseguras que no pasa nada Pero ya pasaste sola no tengo otra cama Pero porque tu me tomas otra vez esta tonta Tengo ansias Tengo ansias Y así Latte mucho mi corazón Ates Y así Latte mucho mi corazón No puedo esperar mas Por favor aguarda un poco mas Porque tu me tomas Es mi amor lo acabará Ahora ya te vas Si yo tengo que ir a desallá Porque tú me dejas Si ahora no me voy no me iré jamás Y me tengo así Y así Late mucho mi corazón Así ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Ya seguimos ceros! ¡Lo estoy grabando! ¡¿Qué te vas a hacer? ¡No! 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 ¡Ay! ¡Así se goza mi amor! ¡Ay, ay! ¡Nadie se olvide que yo! ¡Nadie se olvide que yo! ¡Nadie se olvide que yo! ¡Puedo recoger mi pregunta! ¡Pues yo soy puedo quitarle ya cualquiera que la tenga! ¡Pues yo soy puedo quitarle ya cualquiera que la tenga! ¡Pues yo soy puedo quitarle ya cualquiera que la tenga! ¡Nadie se olvide que sí! ¡Nadie se olvide que yo soy puedo quitarle ya cualquiera que la tenga! Enseñame a ser feliz por ti, feliz, yo he nacido Enseñame a ser feliz por ti, feliz, yo he nacido La tierra se desmorona y el cariño, como sea La tierra se desmorona y el cariño, como sea Mucho amor que dure, mucho más más constante que sea Mucho amor que dure, mucho más más constante que sea ¡Ahora sí! ¿Dónde está la gente? ¡Va a ver el party! ¡Va a ver el party! ¡Va a ver el party! ¡Ahora sí! Que bonito, corren agua, de pavos, de los almendros Que bonito, corren el agua, de pavos, de los almendros Así correría mi amor, si tuvieras malas lenguas Que bonito, corren el agua, de pavos, de los almendros Así correría mi amor, si tuvieras malas lenguas Y lo van arriba, y lo van Hey, 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 hey ¡Nun cosí, yo! Gracias por ver el video.